pues sí estaba aquí todo verdecito de atrás y de los colores que ando bien resaltantes es que está bien bonito porque está bien verde está bien verdecito gente bien bonito en caramelo usted dijo que se ve contra sol aquí usted dijo que quería subir ahí sí pero creo que es el chiste de volado que caiga permanecer y se vio oscuro de aquí la cartera nereza y lástima que se ve oscuro algo oscuro de creo que lo mismo se va a ver me da miedo si se ve algo oscuro quiero ver de acá peremenerita si es que se ve igual solamente que me meta el agua pero no me voy a meter la boca ay no no para este lado donde estaba la niña Wendy se ve bien es que por cómo está no no se ve bien está oscuro también ajá no no ayuda no ayuda para acá si se ve divino se ven divinas bueno miren las chicas este hermoso panorama por fin venimos al palo pero hoy que va al agua si gente si gente si eso no me va a detener no me va a detener digo usted pues si quiere que empuera no hay tales de comer nada gente ahora no hay nada hay que llamarle al señor productor y encargarle que traiga aunque sea un pancito hay que no traiga un pan buenas 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 pase adelante tome asiento de tres y dos los asientos miren si aquí andamos paseando el día de ahora venimos a creo que se dejaron venir al lugar más bonito de la echadura como es así la echadura? puente puente muchacha usted si estraviensa usted si estraviensa usted si estraviensa usted me quiere arrancar la ullita a ver ay ya me la quitaste solo me faltan dos yo también me caeron aquel día todo en el agua la acrilista ella me la hizo y por eso como ella es de las propias chingando las dedos fíjese que ella me esta enseñando a la mujer este no es este no es envidiosa va y ella este pero ese día le voy a contar la historia va ese día usted me va a dar la razón me estaba regañando por el pincel va a regañar es que ella es viva osea pero el de que o que? yo no le estaba pagando para que me enseñara pero para que me enseñara ah ella le estaba enseñando a usted si me estaba enseñando le decía que me limpiera cada rato el pincel que no me lo fuera a dejar dice que eso era regaño no jessica que eso se tiene que hacer jajaja eso se tiene que hacer porque el pincel se endura y queda la ajajaja pero la verdad este si este los regaños sirven verdad por algo sirven no fue que yo la estaba regañando yo le estaba dando algo que tiene que hacerlo ajajaja un consejo un consejo primera práctica pero me quedaron bien bonitas las uñas vieran hasta andaba presumiendo desde el día de las madres andaba presumiendo ella y mira que le había hecho unas uñas bien bonitas osea nada que montado nada de que le había dejado una cutícula levantada jajajaja aquí todas se me caeron ya mira ella como me hizo este decorado de aquí ella no me paso un hisopo con algo me quito así lo que es la orillita toda manchada me la dejó toda manchada me la dejaste vos cuperta ya nada mas para ella que para acá vos ya no se cuantas prácticas lleva pero este la voy a regañar aquí que le falta un poquito para quitar las manos y yo que tuve la primera práctica ya no me va a enseñar ya no te voy a enseñar ya vas a ver entonces que estoy enseñando con ella lo voy a tener para que ella no le enseñe ya ay no pichas esta que bonita esta no pero ya mas o menos agarra la casa si si esta agarrando las cosas asi poco a poco si si solo que si la voy a seguir enseñando pero voy a comprar otro quince de esos de esos de uno o dos no se cuanto cuesta eso no nombre de los otros nereida si de los que yo compraba cuando nomas empecé nombre nereida me voy a sentar sientes si esta linda es que yo el que ando me costo cincuenta y por eso yo ay dios mio yo lo cuido dios aquella vaya el que yo compre me costo cuarenta y uno hace que no se cuelga asi la lave no se tu comiendo las uñas jajaja bien hidas ta un es que me las haga ya a ver pa que a veces no se le olvide Yo creo que ya se me olvidó la práctica y ahí como ya tengo tiempo. No, es que se me cae, Diego. No es la peor. No, es que nos fuimos a lavar todo el día. Ajá, todo el día lavamos. Y vos, como no lavamos, yo. ¿Qué? La lavamos. Ese día tiene que irte y no quisiera que irte a la noche. Pónganse las tres, picha. Wendy. Me dijo, vamos a la playa. ¡Niñas! El día de las madres, güey. El día que tuvimos el evento. No me escuchas. ¿De qué? Que no te lo agarrás. Que le dije a mi mamá también. Miren la niña, Jessica, cómo anda. Miren allá. Le agarró alergia al agua del río. Es que mira, pues Jessica, yo siento que esa agua, como ya es agua bien retenida, siento yo que quizás por eso. No, porque la primera vez no me agarró, quizás porque muchos pasamos en el agua. No, o sea, ya es de la última agua que ha quedado, pues. Digo yo. No, como ya está lluvia, ¿qué está pasando? Porque ella no le dio. No me agarró. Ni sabe. Ah, pues a ver qué será. Qué linda quedan las ropas, quizás, porque bien clarita el agua, qué chula, chelita quedan las ropas, las cobijas, todas, hasta Vistel. Digo, mamá, iban. Ah, no, hombre, yo. Le hicimos una vuelta abajo. Miren, un policía nos estuvo, mamá. Cuando íbamos ahí del cruz, dijo, van bien cargados ustedes, dijo. Poquita ropa ya. No, porque llevábamos una estalatera que iba aquí en un carro destapado y le dices, en el negro, no. Qué pena. O azul, qué colores. Va, qué pena es robarle, dijo yo. Es que era más ropa que la gente que iba en el carro. Ay, no. Te lavamos como de tres días, pa. De tres días, cuando en la casa lavaba, tres días. Yo, porque a veces cuando se llena demasiada ropa, pasa tres días lavando uno. Era bastante. Como ahí no está prendiendo la bomba, ni está haciendo otros quehaceros. No, pero no me voy a ir allá, po, po. Yo el domingo no voy a ir a lavar Nos vamos No quieren ir ustedes ¿De qué? ¿De qué pues? En un partido de fútbol Me gusta ir ¿No quieren ir ustedes? ¿A dónde? A jugar o a ver Ah, ¿a dónde? ¿Ahí en Coloniaísta? No sé dónde van a salir Si van a estar ahí en la cancha No sé si en la Colonia va a tocar Voy a averiguar y te aviso Puchica, van a ir a ver el fútbol ¿A usted no le gusta el fútbol? Bien Vamos pues Vamos pues Esta coche es una copa Le gusta ir a comer ahí ¿Puchica? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué está sacando a la muchacha?